Música Entonces no solamente estoy a cargo de eso, sino también cumpliendo con el sector del Minza en cuanto a las saturaciones que se hace, se alcanza, todas esas cosas, ¿no es cierto? Don Domingo, pero están sacando los árboles de raíz y hoy día vuelta siguen sacando los árboles. Están limpiando los colores que he pasado porque he ido a ver al señor Roque, toda la mañana que he venido, ya han roto una tubería del agua porque va al platanal que va para la parte de arriba. Bueno, ya se van a arreglarlo, entonces verdaderamente es una preocupación. Yo he pasado por ahí que está el tractor emparejando. Pero lo que yo conversé, no, 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 está emparejando. Porque en este momento no hay agua. No, no hay agua, pero está emparejando, le he visto yo que he pasado, me he venido acá al hospital. ¿Por qué razones? Porque como habían sacado y han hecho la zanja, entonces está dándole el nivel que después van a sacar, ya me dijo solamente el ingeniero, que sacaban los árboles donde van a colocar la vereda. Los vecinos muestran su malestar por la falta de criterio en estos trabajos. Fíjese, a mí me da que pensar que solamente se van de una manera desordenada en plan de conversaciones. Si ellos me conocen a mí, me ven, ¿por qué no me dicen o nos reunimos para conversar sobre ese parque? Ese parque que no se arregla más de 30 años. Imagínense pues, todo el tiempo vamos a vivir lo mismo. El viento que hace esos árboles por la humedad se puede caer, puede causar cualquier cosa. El poste de la luz, cubierto por los árboles. Todos nosotros pagamos la energía eléctrica. Entonces, ¿de qué vivimos? ¿De qué hablamos? Que si ellos dicen lo tumban o no lo van a sembrar, con el ingeniero hemos conversado y me dice que lo que se va a sacar van a volver a plantar nuevos árboles. Entonces la realidad es que todavía no se empieza lo que ellos piensan. Solamente vivimos criticándonos, criticándonos. De la crítica no se vive, sino lo que se hace. Como usted mismo sabe, el señor Lomilagro ha sido un basural. De ese basural, ¿quién se ha agarrado y ha dicho, vecinos, vamos, nosotros le ayudamos, vamos a hacer esto? Es decir, con esta ejecución de este parque va a ser fundamental y también vamos a erradicar un poco la basura que se acumula, las bolsas que llegan ahí. Así es, así es, sino lo que aquí se ve, asuntos personales o bueno, no sé qué cosa lo que se tiene. ¿Qué es lo que contemplan estos trabajos en el expediente técnico? Fíjense, hablarles de eso, no tengo acceso. ¿Han colocado panel de obra? El panel lo veo ahí que ya lo han colocado, está ahí, pero lo único que pasa todos los días y lo ven y todavía son personas que verdaderamente, en vez de estar en una manera silenciosa, criticando, se acerquen pues y digan, mire, no, no queremos que se haga esto, esto, que siga lo mismo. ¿Cuándo se va a arreglar el señor de los milagros? Usted mismo, ¿qué pasa por ahí? La tierrería. Eso también antes, ¿qué se hacía? Gracias también a la empresa que nos daba, que se regaba con ese líquido de la milaza, entonces menos tierra. Pero hubo gente, no sé quién interesado, dijo, que ya no por los moscos. Oiga, moscos hay en cualquier, por cualquier parte, por cualquier cosa. Entonces, ya ahora ya no se riegan ni por un lado ni por otro lado. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos? ¿Qué queremos? Ahora, ¿por qué no se ponen las pistas, según dicen las veredas? ¿Por qué razones? Porque dentro de los proyectos que se ha conversado, todo el tiempo solamente han dicho que tienen que cambiar todo lo que es la tubería del desagüe, el mejoramiento para todo. Bueno, sí, 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 tiene razón, porque ponen pista y después se está rompiendo. Aquí mismo, Carta, en la carrera, los que ven. Muy bien, gracias a todos. Entonces, a eso y gracias a ustedes también por los sectores de interés. Gracias. Gracias. Gracias.